Propiciaremos un espacio de córdia... El gobierno del presidente Luis Abinader, desde que asumió la conducción del Estado, ha lanzado un plan de seguridad ciudadana y una reforma de la Policía Nacional, con la finalidad de frenar la ola delictiva que afecta al país. La cual, en los últimos días, ha montado un espectáculo de sangre y terror, con el asesinato de dos parejas de esposos que fueron ejecutados mientras se encontraban en sus respectivos hogares. Justo el pasado viernes, el primer mandatario visitó la Escuela 2 de Marzo de Atillo, San Cristóbal, donde almorzó con los futuros agentes policiales, a quienes les dijo que el que no sienta pasión, patriotismo, deseo y ese fuego interior de mejorar al país, no debe involucrarse en la institución del orden, las Fuerzas Armadas y el servicio público. Viendo a estos oficiales jóvenes, que son los que, no en un futuro muy lejano, estarán ya en la dirección de la Policía Nacional en todo el territorio nacional, hoy me siento muy confiado de que vamos a tener una Policía Nacional con las reformas que hemos planteado y una Policía Nacional ejemplo, ejemplo de eficiencia, ejemplo de transparencia, ejemplo de servicio para nuestro país. Acompañaron al primer mandatario el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, el director de la uniformada Alberto Tenne, sobre quienes descansa la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia, los cuales destacaron el apoyo que está brindando Abinader para mejorar las condiciones materiales y de trabajo de agentes del orden público. Siempre contando con el apoyo del presidente, iniciamos todo un proceso, todo un plan que ustedes conocen de cómo vamos a dignificar la carrera policial para que un ciudadano se sienta orgulloso de que su hijo, de que su hija le sirve a la patria de la Policía Nacional y que el tema de la seguridad ciudadana, que es el principal compromiso del presidente de la República con la República Dominicana, con la Nación, puede ejecutarse de tal manera que cuyos resultados nos podamos sentir orgullosos. Aquí, señor presidente, usted tiene sus policías. Aquí usted tiene el apoyo de la policía joven, de la policía del futuro. Pero el asesinato a balazos de la pareja de esposos Santo Alsequies y Miriam Grullón, mientras se encontraban en la cabaña turística velidor de su propiedad, en el municipio de Nagua, le echa un balde de agua fría al trabajo de las autoridades gubernamentales por garantizarle la seguridad a la población. Dos personas fallecidas, los propietarios del negocio, de la cabaña. ¿Están en investigación de lo que está pasando? Claro, claro. Estos son dos hechos. El portavoz de la policía, coronel Diego Pesqueira, dice que las investigaciones van avanzadas y promete que los autores del horrendo crimen serán apresados y sometidos a la justicia. Se están profundizando las investigaciones, ya que los desaprehensivos hasta el momento hemos detectado que cargaron con el DVR del sistema de videovigilancia de esta cabaña, no así con otros objetos de valor hasta el momento. Pero si como con el crimen de Nagua no fuera suficiente, otro brutal asesinato de la pareja de esposos Alberto Doñez y María Álvarez, quienes se encontraban en un colmado de su propiedad, donde llegaron varios individuos en motocicletas y le entraron a tiros para robarle un arma de fuego y otros objetos de valor, mantiene en la impotencia y el temor a los residentes del sector Laura María de Laureña en Santo Domingo Este, donde se cometió el doble crimen. Cuando la señora vio que detenían su esposo en un suelo, entonces ella quiso darle al atracador. Entonces el otro cuando vio que la señora le iba a matar a su compañero, pues le tiró un tiro a la señora. Oh, pero esas personas estaban ahí, bien dicho, en su casa, y llegaron en el queso de un individuo y le entran a tiro a este buruján con él y le entran a tiro a ella. Esos y otros hechos de sangre que involucran atracos y muertes en todo el territorio nacional constituyen en gran desafío de los delincuentes a los esfuerzos del actual gobierno de aplicar un plan de seguridad ciudadana y una reforma policial que proteja a la gente y le devuelva la tranquilidad a la población para que no sienta que ni en las calles, negocios y hasta en sus hogares, sus cabezas y la de sus familiares no están a salvo.